Teguimoto de Contra presenta Distribución de Poder a Poder Distribución de Poder Distribución de Poder Permíteme saludar y reconocer la presencia de nuestras autoridades Se encuentra con nosotros el arquitecto Rodríguez Ardondo López Presidente Municipal de la Heroica Histórica Saludamos al doctor Marco Antonio Romano Cortés Responsable de la Coordinación de Salud Pública En representación de la doctora Margarita Verasaluce, México Dependido, jefa de la jurisdicción sanitaria número 3 En la presencia de la licenciada Yanira Juárez Robles, responsable del área de promoción de la salud Se encuentra con nosotros el doctor Francisco Javier Flores Rueda Director de Salud Municipal de este municipio de Coahuila Saludamos igualmente a la licenciada de enfermería Sandra Robles Romero Promotora del Centro de Salud de Coahuila Muchas gracias Licenciada María Victoria Hidalgo Cruz Responsable del programa Estilos de Vida Saludable en Entornos Laborales De la jurisdicción sanitaria número 3 Muchas gracias por estar con nosotros Se integra con nosotros el licenciado César García Representante de SUAPS Nuevamente muchísimas gracias por esta importante entrega Saludamos a la profesora Carmen Genis Sánchez Regidora de este honor abrigado Muchas gracias por estar con nosotros Selemos el uso del micrófono para dar las palabras de bienvenida Al arquitecto Rodrigo Luis Armando López Presidente Municipal de Coahuila Morelos Adelante señor Buenos días a todas, a todos Gracias aquí a todos los miembros de la salud Por estar aquí con nosotros Y bueno tener este primer lugar En donde pues tenemos esta certificación El cual cumplió todo Ahorita el doctor nos va a explicar Y bueno pues son parte de las acciones que estamos haciendo Con los diferentes inmuebles del municipio de Coahuila No hay que olvidar que estuvieron muy abandonados Ha costado mucho dinero, mucho esfuerzo El poderlo rehabilitar Poco a poco ahí lo vamos haciendo Todo es por recurso propio Aquí en este Casa de Morelos Coahuila Municipal Hemos logrado bajar también Todavía un último millón de 100 pesos Para justamente sobre el Programa Nacional de Reconstrucción El cual pues ahí ustedes que están acá afuera Podrán ver como ya Todo lo que vende Blanco allá Todas las balastras Todo el barandal Vamos a decir El balustrado pues es nuevo Es de cantera Fue todo lo que se cayó con el terremoto Faltaba toda la parte de la azotea Y bueno ya nosotros Nos está tocando por recurso propio Arreglar todo lo que tiene que ver Con el segundo piso de la presidencia En eso vamos Aquí ya todas las oficinas Que no se tenían en uso Ya se están usando Tenemos aquí A las diferentes oficinas Que dan el servicio a la ciudadanía Y por supuesto Escuela Galeana En sus dos etapas Que también ya terminamos Y que ya tenemos A todas las oficinas trabajando El cual pues así Cada uno de los espacios Lograremos esta certificación Para dar cumplimiento A esta meta Que se tuvo aquí Por la Dirección de Salud Del municipio de Tómero Así que sean todos y todos bienvenidos Y hoy aquí nuestra Regidora Carmen Que nos hace Por favor de acompañarnos Y que bueno Pues estamos aquí Al servicio de todos ustedes Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A todos los chicos Que se encuentran siempre En cada evento En cada epidero Muchas gracias A continuación La presentación De objetivos Alcanzados En el proceso De certificación Como entorno laboral Saludable De este ayuntamiento A cargo De la licenciada María Victoria Hidalgo Cruz Responsable De este programa Adelante por favor Muy buenos días Tengan todos Y todos los presentes Para obtener La certificación Como entorno laboral Saludable En este entorno Del Palacio Municipal De Cuauhtla Se llevaron a cabo Diversas acciones Orientadas A que las y los Trabagadores Puedan ejercer Un estilo de vida Saludable Durante su jornada Laboral De esta manera Se tomaron Medidas preventivas Así como De intervenciones De promoción De la salud Dichas actividades Fueron Se otorgaron Pláticas Sobre la sensibilización Del consumo De tabaco En la salud Se instalaron Señalizaciones Y de esta forma Se obtuvo La certificación Del espacio Como 100% Libre de humo De tabaco Y emisiones Se realizó Saneamiento básico En el espacio Del Palacio Municipal Y se realizaron Acciones Como Aplicación De la risida Y fumigación En el entorno Se dieron Pláticas De prevención Contra el COVID-19 Y se reforzaron Las técnicas De lavado De mano E higiene En general Se llevaron A cabo Práticas De alimentación Correcta Con el objetivo De realizar Mejora En las elecciones De alimentos De las Y los Trabacadores En el entorno Se colocaron Carteles Con la finalidad De hacer El recordatorio De llevar a cabo Consumo de agua Simple Durante la jornada Laboral Y se les enseñó A hacer Pautas Activas Se dieron Pláticas Del consumo De bebidas Azucaradas Esto con La finalidad De reducir El consumo De estas Como medida De prevención De enfermedades Crónico Degenerativas Se brindaron Pláticas De sensibilización Sobre la lactancia Materna También Se realizaron Sesiones De activación Física Por las Y los Trabajadores Que laboran En este Palacio Municipal Se colocaron Extintores En cada Una de las Áreas De la Presidencia Municipal Y se Colocaron Señalizaciones De ruta De evacuación Salidas De emergencia Puntos De reunión Así como Se conformó Una brigada De protección Civil Para actuar Ante siniestros Todas estas Actividades Iniciaron Con la Con la Aplicación De un Diagnóstico De salud De este Entorno Laboral Cuyo Objetivo Fue Encontrar Las áreas De oportunidad Que nos Permitieran Diseñar Un plan De trabajo En donde Al menos El 80% De la Población Trabajadora Estuviera Orientado A estilos De vida Saludable Y manejo De determinantes Nocivos Para la Salud Agradecemos Por supuesto El apoyo Al presidente Municipal Que si él No nos Da la Oportunidad De trabajo En el Entorno No puede Ser Posible Al Director De salud También Por todo Su apoyo Por supuesto A la Oficial Mayor Que nos Brindó Pues ya Directamente En el Entorno Las facilidades Al Director De protección Civil Al Director De licencias Y Reglamentos Todos Ellos Pues nos Dieron La Oportunidad De darles A conocer Las medidas Básicas E indispensables Para la Salud Y el Mantenimiento De su Espacio Laboral Muchas gracias A continuación Escucharemos El mensaje Del Director De Salud Municipal Al cargo Del Doctor Francisco Javier Flores Ruega Adelante Buenos días A todos Es Importante Determinar Y Evidenciar Lo que Se Hizo En Esta Y Este Resultado Es Importante Mencionar Que De acuerdo A datos De la OMS Cerca De Dos Millones De Mujeres Y Hombres Se Hace Crean Accidentes Y O Depulsiones Por Causas Laborales Por Entornos Con Déficits En Ciertas Características Que se Mencionan Que son Todo Tiene que ser O todo Repercuste En el Ambiente Laboral Entiéndase Que En el Ambiente Laboral Pasamos Casi Un Tercio De Nuestro Día Y De Nuestras Vidas Entonces Es Importante Que Dimensionemos Lo que Significa Esta Placa En Este Palacio Municipal Porque Gracias a Nuestro Presidente Y su Preocupación Por Los Trabajadores Se Crean Estas Medidas Y Se Cumple Para Que Se Certifique Como Un Espacio Y Un Entorno Saludable Entonces Se Crean Y Se Certifican Y Se Alcanzan Esos Objetivos De Tal Forma Que El Entorno De Trabajo Aquí En El Palacio Municipal Sea Favorable Para El Un Usuario Se Bien Atendido Es Siempre Que Se Está Atendiendo Bien Al Personal A Un Personal Que Está Cuidado Como En Este Caso Lo Está Siendo Nuestro Presidente Bueno Pues Tiene La Repercusión Directamente En Que El Usuario Se Siente Bien Atendido Entonces El Trabajo Que Se Realizó Aquí Es Muy Plausible Porque Gracias A Nuestro Presidente Y Al Es Algo Que No Podemos Dejar Pasar Porque Se Tiene Que Se Tiene Que Comentar Se Tiene Que Presumir Lo Que Se Logra En Esta Administración Y Bueno Es Algo Fantante Loable Que Reconocer Pues Esto Es Un Agradecimiento A Nuestro Presidente Por Todo Lo Que Nos Proporcione Por Las Cosas Que Se Han Estado Organizando Y El Apoyo Que Se Reciben Para A Constitución Procedemos A La Entrega De Esta Placa De Certificación De Entorno Laboral Saludable Por El Doctor Marco Antonio Romano Cortés Responsable De Esta Coordinación De La Salud Pública Al Arquitecto Rodrigo Arredondo López Alcalde Municipal Hola Buenos Días Y A Nombre De La Doctora Margarita De La Salud Mejido Jefa De La Confección Señor Presidente Un Saludo Por Cuestiones De Agenda No Nos Acompañen Sin De La Ciudadanía Y En Este Caso Bueno De Los Trabajadores De Este Ayuntamiento Hoy Vamos A Hacer Entrega De La Placa Que A La Letra Dice La Secretaría De Salud Del Estado de Morelos Certifica Al Ayuntamiento Municipal Como Un Entorno Laboral Saludable Por Fomentar La Salud De Sus Trabajadores Firma Secretario De Salud Del Estado de Morelos Yo le damos un aplauso para esta importantísima certificación para nuestro honorable Ayuntamiento de Cuauhtémoc Muchísimas gracias y efectivamente ahí hacemos Procedemos a la foto oficial de este momento para dar testimonio efectivamente de este lugar laboral saludable les brindamos otro fuerte aplauso por este esfuerzo de servicios de salud de esta banda de asesor de si hay alguna indicación alguna recomendación en el hospital estamos obviamente recordarles que estamos nuevamente en estos cuidados acerca del COVID y acerca de por supuesto de la época del año siempre estar presentes y les recomendamos seguir las redes sociales de este honor ayuntamiento para existir en todas las ciudades muchísimas gracias a todos en nombre de este honor ayuntamiento agradecemos su presencia y atención a esta importantísima historia les deseamos una excelente tarde muy buenos días gracias 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 gracias